Hola viajeros, bienvenidos a Waze2O. Soy Daniel y hoy les traigo un popurrí de informaciones, cosas cortitas pero que son de actualidad y serán muy importantes. Así que si estás pensando en viajar a Europa próximamente, te pido que te quedes a ver el video hasta el final. Vamos a la presentación y ya te lo cuento. En el video de hoy les traigo cuatro noticias, informaciones que les serán de utilidad conocerlas y tres recordatorios que también ya los tenemos prácticamente encima así que es muy importante refrescarlos. Vamos a comenzar con una noticia que ya está en aplicación desde hace algunas semanas como son los controles fronterizos terrestres en Alemania. Para que tengan una idea, si bien saben que dentro del espacio Schengen no existen las fronteras físicas, uno hace migraciones en el primer punto que toca cuando llega y en el último cuando regresa a su país o se va, pero dentro de los estatutos de Schengen está contemplada la posibilidad de que un estado miembro por razones de seguridad nacional algo serio pueda poner controles fronterizos por un plazo máximo de seis meses. En este caso es Alemania la que lo está haciendo, así como lo hizo antes de los Juegos Olímpicos Francia que se blindó prácticamente el país para evitar cualquier atentado durante ese evento, ahora lo está haciendo Alemania y ya está en aplicación. Así que si llegas a este país por tierra desde cualquiera de los países fronterizos como pueden ser Dinamarca, Polonia, República Checa, Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo, Bélgica o Países Bajos te vas a encontrar con esos controles y simplemente se trata de una verificación de documentos, de identificación de las personas que entran al país. Aquí no hay controles de tipo migratorio como que te vayan a pedir recursos económicos ni reservas de hotel ni nada por el estilo. Simplemente verificar la documentación. Obviamente ellos ya deben tener una lista de personas sospechosas de algún delito grave que estén buscando y eso es lo que van persiguiendo. Pero si durante el viaje el autobús o el tren se para, sube la policía, no te asustes, no te preocupes, simplemente te van a pedir el pasaporte, controlarán tu identidad y ya está. Pero que sepan que se está haciendo y esto en principio según el gobierno alemán estará en aplicación hasta el día 15 de diciembre. A partir del 16 vuelve toda la normalidad. Después también unos recordatorios porque ya los tenemos medio encima, es precisamente recordarles que a partir del día 10 de noviembre se pone en marcha el sistema EES que es el control automatizado de pasaportes al entrar al espacio Schengen. Esto porque tuve muchos comentarios y bueno contestar uno por uno es medio farragoso, lleva tiempo, que mucha gente me decía pero esto ya lo están usando en mi país o ya lo están usando aquí o allá. Sí, efectivamente no es algo nuevo. De hecho los ciudadanos europeos cuando entran a la Unión Europea ya llevan casi 10 años utilizando este sistema. La novedad es que ahora se amplía para cualquier persona que llegue de cualquier país del mundo con cualquier pasaporte y quiere ingresar a uno de los 29 países Schengen. Esa es la novedad y yo he hecho un video hace poco explicando cómo va a funcionar y cómo es el sistema. Debajo en la descripción les dejo el enlace para no ponerlo aquí arriba porque este aparece y desaparece rápido, sino para que lo vean con calma debajo está el enlace para que puedan acceder a ese video y ver todos los detalles. Otra cosa que también es importante recordarles que a partir del 8 de enero del 25 el Reino Unido comienza a aplicar el sistema ETAS. Es esa autorización electrónica de viaje que para los ciudadanos de todas partes del mundo, a excepción de la Unión Europea, el día 8 de enero deberán contar con esta autorización para poder viajar e ingresar al Reino Unido. Y desde finales de noviembre ya estará disponible en su web el formulario para completar y poder hacerlo. También tengo un video hecho hace poquito sobre eso, debajo les dejo el enlace. Y para los ciudadanos de la Unión Europea esto empieza a correr a partir del día 2 de abril del 2025 y el formulario estará disponible desde principios de marzo. Otra cosa que me la preguntan permanentemente es con el certificado ETAS que es como el ETA pero este para el espacio Schengen. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo habrá que hacerlo? Bueno, desde hace más de un año se ha fijado una fecha que de momento no se ha modificado ni tampoco se ha confirmado que es para el primer semestre del 2025 y en todos los organismos oficiales hablan de mayo o junio. No hay fecha todavía prevista. Cuando haya ya una cosa concreta, definida, ya sea que se prorrogue más tiempo porque esto se viene estirando desde el 2016 o ya se fije una fecha de inicio, yo se los avisaré. Ahora vamos a otra noticia de tema turístico y como saben, porque también hice un vídeo no hace mucho tiempo, que Roma está prácticamente en obras. Toda la ciudad, porque el 24 de diciembre comienza el año jubilar y la ciudad se está preparando. Este pasado lunes, el 7 de octubre, se han comenzado las obras de restauración de la Fontana de Trevi. Si bien la Fontana fue restaurada íntegramente entre el año 2014 y 2015, que la dejaron fantástica para lo que la habíamos visto antes, que estaba bastante ruinosa, pobre, y tuvimos la oportunidad de verla después de la restauración, quedó como recién hecha, preciosa, realmente espectacular. Pero desde el año 2018 a esta parte, salvo el año, año y medio de la pandemia, que hubo muy poco turismo o nada, la masificación turística es tal que todo el perímetro de la fuente, esa callecita que va bordeando la propia fuente, ha quedado destruida. Y es lo que están reparando. Y si no interpreté mal las palabras del alcalde de Roma, aparte de reparar esa parte de la calle, se ha vaciado el estanque para también acondicionarlo, hacerle un mantenimiento, se va a construir una pasarela que entendí, si no voy mal encaminado, que será temporal, para que las personas que la quieran ver y visitar, en lugar de ponerse en esa callecita que bordea la fuente y asinarse y amontonarse ahí y producir todos los daños que se producen, pasarán por esta pasarela, que la verán también en primera línea, pero con un aforo limitado. Se irá organizando la gente para que vayan pasando lentamente, la vean y salgan por el otro extremo. También el Ayuntamiento de Roma está estudiando, esto no está confirmado todavía, cobrar una pequeña tasa como un peaje para poder acceder a esa pasarela. Ahora, por lo que he interpretado de las palabras del alcalde, esta pasarela estará hasta mediados de diciembre y se sacaría, volvería todo a la normalidad. Lo que sí habrá personal del Ayuntamiento controlando el aforo, que no se llene de gente como se venía pasando en estos últimos años y especialmente que no se haga lo que muchos hacían de sentarse en el borde de la fuente a comer, a dejar basura, todo eso va a ser controlado. No se va a cobrar nada ni habrá límite de tiempo, por ahora. Pero una vez que pase el año jubilar y si esa prueba piloto de la pasarela funciona, muy probablemente ya con miras al 2026 la coloquen y pueda hacer que cobren una entrada. En la calle superior, que va en la parte más alta, no, eso sigue como hasta ahora, no hay ningún problema. Pero tengan en cuenta que estas obras durarán, según dijeron, un mes, o sea que hasta principios de noviembre, podrán ver la fuente a través de unos vidrios, unas ventanas que se hacen en las vallas, como las que hay en la Piazza Navona y en otros lugares que también están en reparación, en mantenimiento. Luego otra noticia que esta me la comentó, un seguidor del canal que estuvo hace tres o cuatro días en Capri, no la he podido confirmar, he buscado información y no encontré absolutamente nada. Pero bueno, se los tiro para que lo sepan y si hay alguien que esté visitando Capri en este momento o en estos próximos días, que lo comenté, que ha habido un accidente, me dijo posiblemente un desprendimiento de rocas, en uno de los faragliones de la isla de Capri, esas rocas que emergen del mar y una de ellas tiene un arco por la que por debajo pasan las barcas turísticas permanentemente. Me comentó que eso por ahora está suspendido, que los faragliones se pasan navegando a una cierta distancia pero no se atraviesa el arco. Pero bueno, como les decía, esta es la única información que tengo de momento, si hay alguien que esté en Capri ahora o vaya en estos próximos días, que nos comente a ver cómo está la cosa, si fue algo puntual de dos o tres días o se mantiene de forma permanente. Y luego pasamos a la última información, para esta todavía falta tiempo, pero bueno, para ir ya teniéndola en cuenta, que esta semana el CEO de Ryanair, la compañía de bajo coste más importante de Europa, anunció que a partir del 1 de mayo del 2025 ya no se aceptarán más las tarjetas de embarque, los boarding pass impresos en papel. Con lo cual, bueno, yo soy uno de esos que utilizo bastante esta aerolínea y siempre lo llevo impreso en papel porque soy antiguo y me siento más seguro. Bueno, eso desaparece a partir de ahora. Todo tendrá que ser a través de la aplicación de Ryanair y llevarla en tu dispositivo, en tu teléfono, de manera electrónica. Por otro lado, desaparece lo que es el check-in, hacer el boarding pass en el mostrador de facturación que hasta ahora se viene haciendo, bueno, y se seguirá haciendo hasta mayo, que te cuesta 30 euros, pero para aquellas personas que por ahí no saben cómo hacerlo o la pierden, no se olvidan, estaba esa opción. Eso va a desaparecer y todo tendrá que ir con la aplicación en el teléfono. También comentaban que si por ahí te quedas sin batería, el teléfono se te estropea, no hay problema. Teniéndola hecha en la propia puerta de embarque podrán recuperarla y tomártela sin ningún tipo de inconvenientes. No hay mayores datos, pero tengan en cuenta eso. A partir del 1 de mayo desaparece la tarjeta de embarque en papel. Bueno amigos, estas eran unas noticias y unos recordatorios que les quería dar hoy porque hay algunas cosas que son importantes según lo que cada uno vaya a hacer o esté planeando para que estén al tanto. Yo aquí ya me despido, los dejo con el recordatorio de las guías para aquellos que puedan estar viendo el canal por primera vez y no las conozcan, que lo vean porque es una herramienta sumamente importante que te va a ahorrar semanas de trabajo en planificar la visita a cada una de las ciudades que puedas tocar. Así que los dejo con eso. Si todo esto les ha interesado les pido que le den un like. No te olvides de suscribirte al canal si el contenido te interesa y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que publico un video. Desde ya muchísimas gracias por estar ahí, por el apoyo. Les mando un abrazo muy pero muy grande y ya nos vemos en un próximo video con otro tema. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esta te la ofrezco totalmente gratuita y aquí te dejo el listado de las que están publicadas hasta este momento. Si te interesa alguna de estas envíame un correo diciéndome cuáles, te explico cómo hacer la compra y te las envío van en archivo pdf.